Empezó un tiempo en el que le tenemos que contar a cada vecino de Moreno y a cada argentino y argentina el camino que vamos a recorrer los próximos cuatro años. Un camino de mejora en la distribución del ingreso, que se traduce en algo muy simple. Tenemos que recuperar el poder de compra de los salarios, las jubilaciones y los beneficios de programas sociales de nuestra gente. Y planteamos un cambio en el impuesto para las pymes, porque son generadoras de empleo y les bajamos el peso de los impuestos. Y cambiamos además la forma de pagar el monotributo y habilitamos el sistema de créditos. Hoy ya hay casi 109.000 monotributistas que sacaron su crédito en ANSES de 400.000 pesos a 48 cuotas. Y además tomamos la decisión de mejorar con un bono las jubilaciones. Y le pusimos el bono de 35.000 pesos. Y le agregamos el domingo un refuerzo alimentario de 15.000 más con el PAMI para todos los que tienen una mínima y media. Pero además tomamos la decisión de cambiar de raíz el impuesto más regresivo que existe en la Argentina, que es el IVA. Tomamos la decisión de devolver el IVA a 22 millones de argentinos en la canasta básica alimentaria. Pero no solamente lo planteamos para los próximos 90 días. Le estamos mandando la ley al Congreso para que así como hoy están discutiendo la eliminación del impuesto a las ganancias. Quede por ley la devolución del IVA para todos los sectores más vulnerables de la Argentina. Quiero decirles con orgullo. Me crié en San Martín. Vivo en Tigre. Soy del conurbano. Pero sobre todo soy argentino. Si mañana muriera y tuviera que volver a elegir dónde nacer, elegiría volver a nacer en la Argentina. Elegiría volver a crecer en el conurbano. Y en todo caso, lo que elegiría es pelear junto a ustedes para que junto con el progreso devolvamos la calle a los que trabajan y echemos de la calle a los chorros, que es la otra tarea que tenemos que encarar juntos. Un conurbano de progreso, pero también un conurbano seguro para que las plazas y las calles sean de los que trabajan y no de los delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!